Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Chollos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas Los mejores chollos de cada día Antes que nada, recordaros como siempre Que ya tenemos canal de Telegram Al cual normalmente aparecen por aquí los botoncitos Pero hoy no sé qué pasa Que no aparecen, así que aquí donde pone información Tenemos todas las redes sociales Si hacemos clic en ese botoncito de ahí Lo llevará directamente para seguirnos De esta manera seréis los primeros En entraros de los chollos, ofertas, promociones Y muestras gratuitas que vamos añadiendo A este canal de Youtube Lo cual os resultará muy útil en el caso En el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo Tenéis un enlace hasta central De mi blog donde tenéis recopiladas Las principales ofertas, chollos Y promociones de las cuales hemos ido hablando En este canal de Youtube A lo largo de todo este tiempo Tenéis promociones y todo tipo Etarjetar de bancos De plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión Viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar La eliminamos Que por el contrario Hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo Beneficio, regalo, descuento, corta Y un vídeo explicativo en Youtube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar De cada esta fantástica promoción Que nos llega de la mano del Corte Inglés Y es que tenemos el 2x1 En cerveza rubia especial de Málaga Victoria de 12 latas Que nos sale cada unidad A 4,12 Vemos en pantalla un precio de 8,24 Pero si añadimos dos unidades Nos van a seguir valiendo 8,24 Y por lo tanto nos sale A 4,12 El pack de 12 Un precio muy bueno En la descripción del vídeo Como siempre Tenéis un enlace Si hacéis clic a ese enlace Lo va a llevar directamente Hasta aquí Al margen izquierdo Como siempre Diferentes fotografías del producto Restos de características Y especificaciones Muchas y buenas valoraciones ¿Cómo le podemos comprar Por ese precio tan bueno? Pues muy fácil Hacéis clic en el enlace En la descripción del vídeo Y ahora hasta aquí Añadimos dos unidades Le damos a añadir el carrito Introducimos la dirección De correo electrónico Contraseña Dirección de envío Datos de pago Y listo A los pocos días Los recibiréis cómodamente En vuestro domicilio Nada más que añadir Simplemente Si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Estamos aquí Como siempre Nada Con nuevos chollos Y ofertas Adiós